¡Sinche! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Bravo ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Hzanos! ¡Hanos! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jn Susia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡VimosLatera! ¡Gracias! ¡D castan! ¡VimosLatera! ¡VimosLatera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡DECES! ¡Bravo, Ruki, ¡bravo! ¡WAJMO! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malini, chukas todo si en operación, ¡eh! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha hecho la segunda? Sí. ¡Vamos, Ká! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, plávia! ¡Bravo! ¡Bravo, plávia! Gracias. 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 ¡He juntáis, ju kä Irish! ¡Aña de atrás! ¡Ana de atrás! ¡No, ¡ trail! ¡Ne ha trap! ¡Bueno aprendizaje a Bataága Havar- ¡No, voy a trabajar aquí! ¡No! ¡Bas y ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Digni! ¡Diži! 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 ¡Bravo! 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 ¡Evo! ¡Evo! Gracias. ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a admisión! ¡Vamos a admisión! ¡Vamos a admisión! ¡Vamos a admisión! ¡Adiós! 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 ¡¿Adiós! ¡Adiós! ¡Puedo verlo! ¡Gracias! 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 ¡Ajmo, ajmo, ajmo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Zlobim, presto, vajmo! ¡Zla, zla, naša! ¡Bravo! ¡Zlobim, presto! ¡Zlobim! ¡Ves, ves! ¡Ves, sumanje, dole! ¡Suscríbete! 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 ¡Señ服! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De lo money? Ques si no presente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!